El último, pará, no quiere decir que no lo analice. Te pregunto una cosa, suponete que vos tenés una oferta y decís llegué a este club que era lo que querías. Ahora, una vez que llegaste, después querés ganar Guita, Pollo. De qué le querés firmar un muy buen contrato. Está muy bien. ¿Entendés? Está muy bien. Porque ya llegaste al club. Está muy bien. Después querés ganar Guita, porque vos sabés que salió campeón. Pero no ganaste Guita. Claro. Y vos, loco, la familia del jugador de fútbol, porque hay que ser claro, la familia del jugador de fútbol se acostumbra a vivir en un nivel de vida que tiene auto la señora, tiene auto el pibe, tiene cuela privada. ¿Cuál es la mejor obra social? Tu señora te dice, no, esta quiero yo porque me atienden a los nenes acá, acá. ¿O no? Sí, claro. Cuando se termina esto, empieza, mirá, vamos a tener que tener un solo coche. Vamos a, cuela privada ya no, vamos a la pública. No, estoy hablando de lo que nos pasa. Sí, sí, sí. Nos pasa. Después ya, esta obra social, ni en pedo, vamos a atendernos, vamos a atendernos en esta. ¿Sabés cómo termina todo? ¿Puedes poner un punto ahí? Con la familia. Ahora, Oscar. No tiene trabajo, no sabemos, la verdad, no nos preparamos. Por culpa nuestra, por nosotros, no nos preparamos para cuando dejamos de ser jugadores de fútbol. Treinta, yo dejé treinta y siete casi una carrera excelente porque no tuve lesiones, todo. Pero comúnmente treinta años. De veinte a los treinta es donde hay que recaudar. Después, más o menos la pelea, pero deja de jugar. No estamos preparados. Para invertir. Treinta años. Para trabajar la plata, además. No. ¿Y por qué no lo...? Pero escúchame, a los treinta años dejás de jugar al fútbol, sos un pibe. Sí. Sos joven, más hoy todavía. Pero ahí te puedo decir algo, hay una falencia de ustedes. Pero total, total, pero ahora... Porque no supieron qué hacer con la plata que ganaron. Te pregunto una cosa, pero ¿y de los clubes cuando nos tienen de chiquitos? ¿Por qué no nos ponen y nos educan? Esa es la realidad. ¿Y por qué no nos preparan? Cuando tenemos veinte años que nos dan dos millones de dólares... ¿Por qué te usan? Y, cabezón, te usaron. El gringo Justi, ¿tenés buena onda? Bueno, ¿y cómo le fue el gringo Justi? ¿Cómo le fue a Valdano? De primera. ¿Cómo le fue a Valdano? Excelente. Pumpido, de primera. ¿Cómo te va vos? Borruchaga, de primera. O sea, pero hay algunos que se prepararon. Claro. Se prepararon para saber qué hacer con la plata. Abrieron su cabeza, fueron bien asesorados. A ver, Raúl, te voy a poner otro ejemplo. Raúl, Raúl Casines, un tipo que no me voy a meter en su economía. Pero es un tipo que se preparó para dejar en su vida. Preparado, sí, preparado. A ver, entonces, ¿de quién es el problema? ¿Del fútbol o del jugador que no se prepara? Pero te pregunto a vos. Vos sos presidente y me tenés a mí de pibe. Y me tenés a mí de pibe con un potencial enorme. ¿Por qué no me preparás? ¿Por qué no me haces mejor? El club te usa, ahora también te da. Tienes que estudiar. Ahora, después depende de vos. Cuando el fútbol ya dejó de usarte, viejo. ¿Vos qué querés? El club te use y vos tratás de sacarle la maletalidad de dinero posible. Ahora, después, no hagas responsable del club. A ver, si el club ya no lo necesitas más, vos tenés que seguir tu vida. Sabe invertir, prepararte, asesorarte. Hay tiempo para que los jugadores puedan estudiar, Oscar, de chico. Pero total, pero tenés 23 años y tenés una oferta de Europa, de la canta de Johnny Dolezal. Caí, caí. Se tiene que ir. Caí. Después se prepara. Te voy a decir hoy, te voy a decir hoy, a ver, viendo los planteles en los equipos grandes, te nombra alguno, Boca. Yo sé, me parece a mí, ¿quién tiene el día de mañana va a poder tener una buena vida más allá del fútbol, habiéndola dejado? ¿Y quién va a estar, la verdad, sufriéndola, loco? En el lío, claro. Sufriéndola, ¿te das cuenta? Te das cuenta. ¿Te das cuenta? Sí, sí. A este tipo se le acaba el fútbol y olvidate. Sí.